...a nuestro museo, que fue la residencia de don Héctor de Lía, fundador de nuestra ciudad. El casco de estancia data aproximadamente de 1885. Hace 40 años la municipalidad local adquiere este solar, con el fin de preservar la casa del fundador y resguardar el acervo histórico-cultural de los primeros pobladores y sus descendientes. Hoy tenemos una propuesta diferente para compartir con ustedes. Denominamos Revalorizando Nuestras Tradiciones. En primer lugar nos acompañará Sonia Lacoste. Ella es una artesana elicense que hace más de 40 años que se dedica al hilado y tejido al telar. Esta tradición se transmitió en su familia de generación en generación. Luego tendremos la posibilidad de conocer la preparación de los waffles o gofles. Para quienes no lo conocen, les cuento que es una masa similar al panqueque. La receta fue traída por los inmigrantes europeos. En algunos hogares de nuestra región, hoy en día todavía se disfruta de este manjar. ¿Qué es lo que tenés en la mano? Porque hay mucha gente que no conoce eso. Esto es el vellón de la oveja. Se la esquila, se la corta. Este es el vellón que le cortaron a la ovejita. Para hilar se la necesita que esté sucia, porque se necesita la grasitula, la anonina de la lana, para que pueda formarse el hilo. Y la hilo en la rueca. Esta es una rueca. La rueca le da la torsión y yo voy formando el hilo con mis manos. Yo tengo que hacer dos hebras y después la retuerzo. Así queda finalizado el hilo para que quede con más duración el hilo. Después de dilarlo, de darle la torsión, lo hago maneja y se lava. Ahí recién se puede tejer, pero para trabajarla en la rueca se la trabaja sucia. No, yo tenía 11 años, así que hace 46 años que hilo. Y 40 que tejo al telar. Y soy la cuarta generación que trabaja en el hilado de la lana. Y mi hija es la quinta, ella es mi hija mayor, y es la quinta generación que también, pero ella teja al telar. Así que somos una familia de artesanos y nos vamos enseñando el oficio de generación en generación. Nosotros lo estudiamos, nuestros diseños y eso, los vamos creando nosotros. Tanto de los mantas, o pie de cama, ruana, que sea que lo trabajamos, lo diseñamos nosotros. La lana industrial, por eso lleva más cantidad de lana. ¿Y la negra con la blanca, tiene alguna diferencia? No, 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 no. Todas las lanas más o menos son iguales. Digamos, la lana negra de natural, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. No, no son todos más o menos las mismas lanas. ¿Tectura? Sí, de color con la lana blanca. Muy poco, porque no tengo mucho tiempo, pero cuando tiño, tiño con tintes naturales. ¿Cómo? ¿Como la remolacha o no? Cebolla, con hierba, con hojas de duraznero también, filé, teniste, no, con tintes naturales, porque yo, la mayor parte de las ferias que voy son tradicionalistas, entonces necesitan que tienen que ser teñidos con tintes naturales o colores naturales de la oveja. Trato de ir, de ir mezclando los colores de la oveja, sino por ahí es un tintes naturales. Le lleva mucho tiempo ceñido también, ¿no es cierto? Sí. Y disculpe la una ignorancia, ¿lo hace después del lavado? Sí, sí, sí. Sí, tiene que estar limpia la lana para comer. Tiene que estar limpia la lana para poder hacer el tinte, para que tome el color. Y lo que te di, es difícil teñer con tintes naturales, porque te lleva mucho la cascarita de la cebolla, necesitas mucha más cantidad para que te quede un buen color. Así son, es difícil. O cáscara de nueces también, yo lo que tenía. La realidad es tu trabajo y vos no te das cuenta. Vos lo haces y no te das cuenta que va subiendo el nivel y cuando vas teniendo premio, ahí recién te caes que tiene buena calidad tu prenda. Lo haces sin darte cuenta. Pero una cosa es hacerlo por obligación a esos trabajos y otra cosa es que te guste. Tiene otro valor. Sí, sí, sí. Te cuenta que no es un esfuerzo de hacer esta tarea. No, para nada, para nada, para nada. Para mí, yo para sentirme bien, me gusta llegar a mi casa y ponerme a orillar, a dar terminación, orillar con el mate y eso por finalizar el día, eso es lo más importante para mí. Uno lo siente, lo necesita hacer. Pero lo hice toda la vida, es un trabajo de toda la vida. Tal vez por eso también que a uno le gusta hacer ese trabajo. Si yo hilo girando la rueda para atrás, para retorcerlo, para pasarlo, dos hilos, tengo que girar para adelante porque si no se me enroja es todo para atrás. Para que quede lindo el hilo como eso, tengo que hilar girando la rueda para atrás, así y para retorcerlo, para pasar los dos hilos, las dos hilos juntas, tengo que girar la rueda para adelante. Así que ese hilo que tiene todavía no puede hacer la mareja, tiene que volverlo. Tengo que pasarlo de vuelta que queda dos cabos, que lo llaman dos cabos así y lo tengo que pasar de vuelta, todo de vuelta, hacer la mareja y después recién la va.